El Círculo de Tenis de Montevideo se está desarrollando acá la Semana de Fútbol de Olimpiadas Especiales y yo voy a saludar a Pablo Puentes, que es preparador físico, para que nos cuente un poco sobre este lindo evento que se está desarrollando ahora. Bueno, Nadia, muchas gracias por la cobertura en primer lugar, que podamos difundir este evento que se está desarrollando en los 10 países de América afiliados a la Comebol, como también desarrollamos la Copa América, tal cual la Selección Mayor. En este caso se llama la Semana del Fútbol de Olimpiadas Especiales, lo estamos haciendo en todo el país, eventos en todas las escuelas, en todos los departamentos y bueno, decidimos hacer algunos eventos un poquito más macro, como fue en Paso de los Toros, en Jung, en Rocha, ahora vino la gente de Maldonado para acá, para hacer también en Montevideo y con el apoyo del Círculo de Tenis, que como siempre nos está apoyando en los diferentes eventos, ya sea de tenis o fútbol que desarrollamos acá. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de eventos y la importancia? Bueno, el evento va por diferentes lugares. Primero que nada, desarrollar el fútbol femenino y masculino en todo el país y en toda Sudamérica. Por otro lado, también capacitación de entrenadores que hicimos a través de la plataforma Learn de Special Olympics y con el apoyo del presidente de la AUF, que nos puso todo su staff a disposición para capacitar a nuestros entrenadores. Por otro lado, también el desarrollo de atletas jóvenes y de atletas con discapacidad física un poquito más comprometida, que tuvieron sus actividades especiales también y que los chicos hagan una mancomunión de todo el país, que se conozcan, tengan un momento de fútbol, un momento de charla, un momento de diversión y bueno, un poco distendida. En otras oportunidades estos eventos son clasificatorios para la Copa América, para los Juegos Mundiales o los latinoamericanos que tenemos ahora en Paraguay, pero hoy no, hoy es un poco más recreativo y apuntar a la integración. Vamos a preguntarle a Fernando del Círculo de Tenis, bueno, ¿por qué se suman a esta linda iniciativa? Bueno, gracias por estar acá. A nosotros es una alegría, el club históricamente ha tenido una política de tratar de devolverle en cierta medida a la comunidad por este espacio precioso con el que contamos y es una política habitual del club, lo hacemos habitualmente con el tenis, nosotros damos clase a las escuelas 203 y 280, escuelas especiales de acá, de la calle 19 de Abril. También tenemos una escuelita gratuita de rugby que funciona habitualmente gratuita para todos los niños de la zona, donde vienen chicos de distintas escuelas públicas de la zona y hay también captación de niños de esas escuelas. Y bueno, en esta instancia nos sumamos a esta propuesta de fútbol que para nosotros es una alegría y como te decía, es como parte de devolverle un poco a la sociedad por este espacio precioso que disfrutamos. Bueno, ahora me voy a correr, le voy a pedir a Piero que me acompañe porque vamos a conocer y a saludar a algunos de los deportistas que están participando. ¿Cómo te llamás? Olivia. Olivia. Bueno, ¿y qué significa para vos formar parte de esta semana de fútbol? ¿Cómo la pasan? Bien. Bien. ¿Por acá vos cómo te llamás? Iván. Iván, escuchá, ¿de qué jugás vos? Fútbol. Fútbol. ¿Cómo le fue? ¿Ya jugaste o todavía no? Tengo, como es, yo yo jugué y está lindo como jugar, como es, como es, si lo gusta, como a ti, como es, y conocer, como es, la gente. Y hacer amigos. Amigos y eso. Bueno, muy bien. Muchas gracias a los dos. Y qué importante para los chicos poder venir a estas actividades y poder interactuar y también hacer deporte. Claro, porque como en cualquier deporte, cuando realizás, practicás, después querés competir y mostrarte. Bueno, ellos vinieron de Maldonado, gentilmente, a estar acá, a integrarse con nosotros. Tenemos un apoyo muy bueno también de la educación primaria especial. Que siempre colabora con sus maestros e inspectores para que estos eventos sean posibles. A todos los profesores de educación física, voluntarios, padres, que también nos acompañan y están siempre al firme. Muchísimas gracias a todos por estos minutos. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros cerramos desde acá, desde la Semana del Fútbol, en el Círculo de Tenis de Montevideo. Muy bien. Buenísimo, Nadia. Te mandamos un beso grande.